El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Séptima legislatura, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del cuarto informe de actividades y resultados segundo pleno 2015 del InfoDF. En esta ocasión nos distinguen con su presencia en el presidium el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El Comisionado Presidente del InfoDF, Ucio Israel Hernández Guerrero. El Diputado, Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Diputada, Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, integrante de la Comisión de Gobierno. El Comisionado Ciudadano del InfoDF, David Montragón Centeno. El Comisionado Ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. La Comisionada Ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Y el Comisionado Ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, cedemos la palabra al Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy buenas tardes a todos los presentes días que iniciamos hoy temprano con las comparecencias. Celebro el tema de rendición de cuentas del Instituto de Transparencia. Quiero felicitar a los comisionados, en el cual tienen este ejercicio que se me hace muy loable para que la ciudadanía también sepa lo que hace el propio Instituto de Transparencia. Gracias a la Comisión de Gobierno, al presidente Leónel Luna, por la apertura de estos foros, que sin duda es para el fortalecimiento institucional de la Ciudad de México, en donde estaremos caminando de la mano para llegar a un tema fundamental, que es la rendición de cuentas como un derecho humano en la capital del país. Sin duda hoy los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir informes a la ciudadanía, pero los ciudadanos no al 100% tenemos el derecho de tener la información pronta y expedita. Sin duda se han hecho avances en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, que celebro y que en este informe que hoy nos viene a decir el presidente Mucio Hernández, en donde estamos trabajando directamente con las instituciones gubernamentales para que exista mayor transparencia en todas y cada una de ellas. Sin duda, un avance importante en la transparencia será que mientras más transparencia, más ahorro y tendremos más oportunidades de crear políticas públicas en la Ciudad de México. Antes no se contaba el término de transparencia, sin embargo es un tema histórico. Cuando el término de transparencia empieza a surgir, empieza a verse de una manera en donde el funcionario público solamente da un libro y da informes, pero hoy lo que hace la transparencia es que esa información los ciudadanos la puedan verificar y la puedan realmente analizar y exigirle al gobierno que quien está actuando en actos de corrupción o en actos de desvíos de recursos sean castigados. La importancia de la transparencia, como lo dije anteriormente, es el fortalecimiento institucional en el ámbito social. Sin duda la transparencia traerá ahorros a la capital del país. Yo digo que si hay un gobierno transparente y si invertimos en donde tenemos que hacerlo, podemos tener grandes inversiones como por ejemplo más camiones públicos, más espacios públicos, más líneas del metro, cosas que nos servirán a los capitalinos para poder tener una vida mejor. Sin más preámbulo, quiero cerrar diciendo que estaremos trabajando en la mano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México para fortalecer el andamiaje institucional con la nueva ley de transparencia que presentaremos los próximos días en la Ciudad de México y tendremos que generar los vínculos de la propia ley local con la propia ley general de transparencia que nos emite el Congreso de la Unión. Esta ley será la vanguardia y será sin duda alguna para los capitalinos en donde fortaleceremos la transparencia productiva, el tema de rendición de cuentas, el tema de gobierno abierto, de parlamento abierto y haremos una ley que esté a la vanguardia para que los capitalinos no tengan duda de que este Instituto de Transparencia trabajará por el bien de cada uno de ellos y que seguirá siendo autónomo como hasta ahora. Muchas gracias y que tengan muy buen día. A continuación escucharemos la presentación del cuarto informe de actividades y resultados segundo pleno 2015 por parte del comisionado presidente del InfoEfe, Mucio Israel Hernández Guerrero. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludar con mucho respeto y aprecio al presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Manuel Número Estrada, al presidente de la Comisión de Transparencia de la Gestión de esta séptima Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, a la diputada Nora Arias, integrante de la Comisión de Gobierno. Muchísimas gracias y un saludo a mis compañeros de pleno, Alejandro Torres Rogelio, Isabeliana Peral Fernández y Luis Fernando Sánchez Nava. Los comisionados y comisionada ciudadana, así como el personal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 24, fracción décima de la Ley de Protección de Datos Personales, ambas de la Ciudad de México, hacemos entrega a esta honorable representación popular a través del presidente de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Transparencia de la Gestión del cuarto informe de actividades y resultados del segundo pleno del InfoDF. El rendir cuentas a esta honorable Asamblea Legislativa y a quienes habitan la Ciudad de México, del Estado que guardan los derechos tutelados por este instituto, es un acto fundamental de transparencia y un compromiso de quienes formamos parte de este órgano garante. El informe presentado da cuenta del avance de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en esta ciudad, así como del resultado del trabajo coordinado y comprometido de todas las áreas y direcciones que conforman esta institución, sus actividades, programas y acciones emprendidas por el debido cumplimiento de sus obligaciones. Entre los rubros que informamos se encuentran un balance a 10 años de acceso a la información pública y protección de datos personales en esta ciudad, la evolución de las solicitudes de acceso a la información pública, los recursos de revisión, la evaluación y seguimiento al cumplimiento de la normatividad por parte de los entes obligados, la evaluación del ejercicio de los derechos ARCO, el fomento, la difusión y capacitación a la cultura de la transparencia, así como la protección de los datos personales, la vinculación con la sociedad y el desempeño institucional. El ejercicio del derecho a acceso a la información pública en la Ciudad de México se encuentra en constante fortalecimiento y con una tendencia ascendente. Durante el periodo 2004-2015, el incremento de las solicitudes de información recibidas fue de 3.814 por ciento, al pasar de 2.665 solicitudes en 2004 a 96.255 en 2015. El total de las solicitudes de información que se recibieron en 2015 representan el 13.4% del acumulado histórico de 2004 a 2015, los cuales suman 725.520 solicitudes de información. De las 106.520 solicitudes presentadas durante 2015, 96.255 correspondieron al rubro de acceso a la información pública y 10.265 al acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Pese al incremento en el número de solicitudes de información pública, su complejidad y número de preguntas en los requerimientos en el tiempo promedio para atendernas muestra una tendencia a disminuir. Pasó de 9.7 días hábiles en que se responden estas solicitudes en 2004 a un promedio de 8 días en 2015. Uno de los mecanismos más importantes que tenemos es la plataforma electrónica, el sistema Infomex, que se destaca como una herramienta privilegiada para presentar solicitudes de acceso de información pública y representa el 92.5%. Este dato es relativamente superior al del ejercicio de 2014 y además le sigue, por supuesto, el correo electrónico en la modalidad más utilizada para hacer solicitudes de información con el 5.1%. Un objetivo importante para este instituto durante el periodo que se informa es actualizar y adecuar la plataforma electrónica a lo establecido precisamente en la Ley General de Transparencia, donde se precisa el desarrollo, administración e implementación de una nueva plataforma que permita cumplir con los diversos procedimientos y obligaciones. Por su parte, el centro de atención telefónica del instituto, el llamado Teleinfo y las solicitudes presentadas de manera presencial disminuyeron levemente. Respecto al 2014, los medios electrónicos y de comunicación remota, como son el Infomex, el Teleinfo y el correo electrónico, pues acumulan el 99.1% de las solicitudes recibidas en el periodo que se informa. De las solicitudes ARCO, durante 2015, el número de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación de oposición presentadas fue de 10.265, las cuales fueron realizadas ante 112 entes públicos de los 123 que deben dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales. Estas solicitudes ARCO, recibidas en 2015, reflejan un incremento del 34.08% respecto del 2014, en el que se recibieron 7.656 requerimientos comparado con 2013. El incremento es del 68.44% y en comparación con 2012 se muestra un incremento del 96.8%. En cuanto a recursos de revisión, que es el medio a través del cual se hace efectivo el ejercicio de este derecho como un medio jurídico de defensa, el InfoDef garantiza a las personas el acceso pleno a la información pública y en 2015 fueron interpuestos ante el Instituto un total de 2.100 recursos de revisión, de las cuales en 2015 se presentaron en cuenta de respuestas a solicitudes de acceso a información pública y 85 por inconformidades a respuestas de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Los 85 recursos en materia de datos personales representan el 4% de los 2.100 recursos de revisión presentados en materia de información pública y solicitudes de acceso de derechos ARCO. En cuanto al índice de recurrencia, que es el asunto de las solicitudes de acceso a información pública, fue de 2.0%, mientras que de las solicitudes de acceso de rectificación, cancelación y oposición de datos personales fue del .8%. Esto significa que por cada mil solicitudes de acceso a la información pública, las personas interpusieron 20 recursos de revisión ante el Instituto, en tanto que en el caso de las solicitudes ARCO, por cada mil solicitudes fueron interpuestos 8 recursos de revisión. En cuanto al padrón de entes obligados, una de las obligaciones legales que tiene este Instituto es actualizar el padrón de entes obligados a la transparencia. En el año que informamos, se realizaron cuatro actualizaciones al padrón de entes obligados. Por consiguiente, este padrón de entes obligados al cierre del ejercicio 2015 quedó conformado de la siguiente manera. 22 corresponden a la Administración Pública Central, 64 al órgano desconcentrado, descentralizado para estatal y auxiliar, 16 al órgano político administrativo, 2 al órgano legislativo, 2 al órgano judicial, 7 órganos autónomos, 10 partidos políticos de la ciudad y un ente equivalente a persona jurídica de derecho privado. En cuanto a la evolución y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, en la Ciudad de México la creación de indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de las obligaciones de información pública de oficio ha tenido un importante desarrollo. Ni siquiera la Federación cuenta con indicadores tan desarrollados como los que tiene la Ciudad de México. En 2015, los resultados de estas evaluaciones reportaron una tendencia positiva. Los promedios generales y de cada evaluación se situaron siempre por arriba de 94 de 100 posibles y en promedio general se obtuvo 98.9% de cumplimiento. En relación al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, existe una evaluación periódica por lo que respecta a las obligaciones de publicar, registrar e informar previstas en los artículos 7, 8 y 9 de la ley correspondiente. Durante el 2015, 23 entes públicos realizaron 39 publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para crear un total de 85 sistemas de datos personales. Asimismo, 26 entes públicos realizaron 41 publicaciones con el objetivo de modificar la integración y tratamiento de 140 sistemas de datos personales ya inscritos en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, conocido como el REST. En lo que cuenta con 2.079 sistemas de datos personales, finalmente se realizaron 7 publicaciones por 6 entes públicos con el objetivo de suprimir 27 sistemas de datos personales. Cabe mencionar que en este periodo se incrementó la cantidad de sistemas registrados de datos personales al pasar de 2.004 registrados en 2014 a 2.056 en 2015. En cuanto al fomento y difusión de la cultura de la transparencia, pues esta es una de las tareas fundamentales del Instituto y consiste en la capacitación a servidores públicos con la finalidad de que estos adquieran habilidades y conocimientos en materia de transparencia, acceso a información pública, ética pública y protección de datos personales en el ejercicio de sus funciones. Durante 2015 se capacitó de manera presencial, mediante la impartición de cursos, talleres y diplomados, a 6.793 servidores públicos de 118 entes obligados, lo que se traduce en la asistencia en al menos un curso o taller del 95.1% del total de los 124 entes obligados. La capacitación a distancia ha sido un instrumento de fácil acceso para los servidores públicos y la población en general. En el Instituto ha instalado un aula virtual de aprendizaje, ha registrado en sus 10 años de existencia, un total de 160.958 participantes, de los cuales el 92% acreditaron los cursos. El InfoDF ha dado continuidad a los diplomados presenciales a distancia con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en materia de transparencia, así como el diplomado presencial con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, especializado en la protección de datos personales. Durante 2015 se recibieron 80 solicitudes de certificados y constancias de vigencia de los certificados 100% capacitados en materia de ley de transparencia y ley de protección de datos personales, así como de ética pública, de un total de 124 entes obligados, lo que se traduce en una cobertura del 64.5% del total de entes obligados del Gobierno de la Ciudad de México. En el año que se informa, se desarrolló la tercera edición del diplomado con opción a titulación Marco Legal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública en coordinación con la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho del UNAM. Una estrategia fundamental de este instituto ha sido y es trabajar de manera conjunta con los servidores públicos encargados de las oficinas de información, con los enlaces de datos personales y responsables de capacitación de las instituciones de esta ciudad. En este sentido, el objetivo ha sido construir una comunidad de transparencia que permita garantizar adecuadamente estos derechos en la ciudad. En 2015 se realizaron cuatro reuniones de esta red de capacitación y dos de la red de protección de datos personales y en estos encuentros se establecieron diversos compromisos, creando sinergia al interior de la administración pública para contribuir al fortalecimiento de un gobierno abierto y transparencia. En cuanto a la transparencia proactiva, en 2015 se proyectó una evolución y renovación completa del portal del instituto en su imagen e interfaz y su estructura de navegación que fructificó en una nueva oferta informativa y tecnológica de acuerdo al contexto nacional en materia de transparencia y las prioridades y expectativas del pleno de este instituto. En este periodo, el InfoDF generó una convocatoria y apertura inédita a partidos políticos y candidatos independientes de la Ciudad de México en materia de transparencia proactiva a través de micrositios para colocar información oportuna en el centro del interés ciudadano y promover con ello el ejercicio de un voto razonado en los comicios del 7 de junio de 2015. Asimismo, el InfoDF brindó asesoría técnica a las áreas de comunicaciones y de tecnologías de distintos entes obligados sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías para facilitar el acceso a la información, orientó sobre las características de su habilidad mínimas para presentar su información a través de internet, así como algunas recomendaciones en materia de transparencia proactiva. Entre los micrositios habilitados a través de las asesorías de este instituto están los de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, el TEN Interhumano México-Toluca, el Fotomultas, así como el relativo a la ampliación de la línea dorada 12 del tramo de Miscoa Observatorio, aún en construcción. En cuanto a la vinculación con la sociedad para fortalecer la participación ciudadana, el InfoDF conjuntó esfuerzos con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, escuelas de educación media y media superior y la representación vecinal a través de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos. Para lograr dicho objetivo, el instituto dio continuidad a siete programas y acciones previamente establecidos. El programa de corresponsabilidad social para fortalecer los derechos de acceso a información pública y protección de datos personales, llamado Correspondes, en donde este es un esquema único en su tipo en la ciudad que coordina acciones con organizaciones de la sociedad civil y otros actores estratégicos para el desarrollo de proyectos que fomenten el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a información y protección de datos personales. En 2015 tuvo un impacto directo en su población beneficiada de 150 personas y de manera indirecta en más de 1.200 personas, derivado de las exposiciones de los diversos productos comprometidos de cada uno de los proyectos del programa. Además, se continuó y se profundizó con la Escuela Ciudadana por la Transparencia, las redes ciudadanas por la transparencia, las ferias delegacionales, la promoción de la transparencia y reducción de cuentas a partir de la instalación de nuestro centro de atención personalizada, la coordinación con los comités y consejos de los pueblos y programas denominados Juventudes en Línea, la mesa de diálogo por la transparencia y la séptima feria de transparencia y protección de datos personales. Esta última acción, como en años anteriores, tuvo como escenario el paseo de la reforma. Este evento anual organizado por el Instituto contó con la asistencia aproximadamente de 70.000 personas, en donde se instalaron 166 estantes por parte de los entes públicos de la ciudad y del país. Los siete programas y acciones referidos se traducen en un total de 250 actividades que impactaron positivamente alrededor de 220.000 personas. El InfoDef organizó, como cada año en este 2015, la conmemoración del Día Internacional para la Protección de Datos Personales, los días 27, 28 y 29 de enero en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. En cuanto al desempeño institucional, el Pleno del InfoDef efectuó 46 sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las cuales aprobó 1.279 acuerdos, de los cuales 1.153 corresponden a resoluciones de recursos de revisión, uno relativo a un recurso de revocación, cinco a denuncias en materia de transparencia y doce relacionados con procedimientos para determinar un problema en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Entre los acuerdos aprobados por el Pleno del Instituto está la suscripción del Acta Constitutiva que fija las bases de coordinación y colaboración para la implementación del Sistema Nacional de Transparencia, que tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en la Ley General. Asimismo, el Instituto encaminó sus esfuerzos a sensibilizar a la ciudadanía sobre el beneficio del ejercicio, estos derechos mediante el desarrollo de campañas de difusión, reuniones con comunicadores, buscando potencial y fortalecer la imagen institucional entre la sociedad capitalina e informar y difundir entre la población de la ciudad el tema de transparencia y protección de datos personales en espacios públicos. Como parte de estas acciones de difusión, el InfoDef en coordinación con el Gobierno de la Ciudad realizó la campaña Transparencia IS, misma que permitió dar a conocer a la población en general el uso del derecho de acceso a la información pública. En materia de protección de datos personales, se llevó a cabo la transmisión de spots en 31 tiendas de autoservicios ubicada en la Ciudad de México y zona metropolitana, con el objetivo de transmitir 27 mil 900 spots de 30 segundos a través de un mensaje auditivo entre los asistentes a estas tiendas de una manera clara y sencilla. Respecto al manejo de redes sociales, durante 2015 se presentó un aumento en el número de seguidores de las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del InfoDef, además se amplió la cobertura de nuevas plataformas digitales donde se dio continuidad a los temas que se difunden por el canal de Yotubi. Los retos institucionales, uno de los retos institucionales más importantes de la ciudad es precisamente el de armonizar nuestro marco normativo respecto de la Ley General de Transparencia, que entre otros aspectos relevantes establecerá nuevas obligaciones de transparencia comunes, así como específicas de los objetos obligados, la conformación y características del sistema local de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, apertura gubernamental y rendición de cuentas, así como la plataforma local de transparencia. Nuestro reto es hacer de estos derechos una realidad cotidiana. Hoy podemos decir que en la Ciudad de México las instancias que ejercen recursos públicos están sujetas al escrutinio de la sociedad a partir del derecho de acceso a la información pública que se ha consolidado en la última década como un instrumento estratégico para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En el InfoDef agradecemos el apoyo y el acompañamiento de esta Asamblea para hacer del acceso a la información pública la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, los ejes transversales de la articulación interinstitucional que permiten llevar una política pública y las acciones para encarar los mecanismos de prevención de posibles actos que afecten el interés público. La rendición de cuentas hoy es una demanda social insunayable y por lo tanto es necesario dar pasos decididos y firmes para constituirnos en el pilar como lo hemos sido y somos el nuevo sistema nacional de transparencia y consolidar a la Ciudad de México como una ciudad de derechos y de vanguardia en transparencia a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por la posibilidad de hacer un ejercicio de rendición de cuentas por parte de este instituto. Hacemos en este momento entrega tanto del diputado, el presidente de la Comisión de Gobierno como de la presidencia de la Comisión de Transparencia del informe de este cuarto informe de actividades como un ejercicio de rendición de cuentas de este instituto. Gracias. Invitamos ahora al diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Haga uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo. Saludamos con mucho aprecio la presencia de nuestra amiga comisionada del InfoDF, de los comisionados integrantes del Pleno, del maestro Musu Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del instituto, la presencia también de nuestra compañera diputada Nueva Arias, integrante de la Comisión de Transparencia y del presidente de la Comisión de Transparencia, el diputado Ernesto Sánchez. Recibimos el cuarto informe de actividades, de resultados del InfoDF. Vamos a hacer una lectura cuidadosa, vamos a revisar con mucha precisión el contenido del mismo. Por supuesto, estaremos haciendo llegar los comentarios correspondientes al instituto y también, por supuesto, propuestas que tiene tanto la Comisión de Transparencia como la propia Comisión de Gobierno al mismo. La apertura y disponibilidad de la información pública es una de las exigencias para que las personas participen en la deliberación y solución de los temas de interés público. En la Ciudad de México, la garantía legal de disponer de información pública alcanza su primera década. En este relativo breve periodo de tiempo, podemos advertir que la capital de la República cuenta con una adecuada y oportuna rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados. Las instancias que ejercen los recursos públicos están sujetas al escrutinio de la sociedad a partir del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, derecho que sea consolidado como un instrumento estratégico para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es importante señalar que la transparencia y la rendición de cuentas se sostienen en la capacidad de las personas en los diferentes ámbitos de la sociedad para vigilar, demandar y sancionar a quienes ejercen el servicio público. Una sociedad vigilante que ejerce su derecho es, sin lugar a dudas, elemento fundamental para consolidar cualquier sistema democrático. En esta última década, en la ciudad, la transparencia y el acceso a la información han sido los ejes transversales de articulación interinstitucional que han permitido llevar a cabo una política pública en la materia, así como las acciones para encarar los mecanismos de prevención de posibles actos que afecten el interés público. En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México nos encontramos en un proceso de homologación para cumplir con los compromisos y las metas de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública y el contenido de la Reforma Constitucional Anticorrupción, lo cual nos obliga a generar toda una armonización de las leyes correspondientes. Es importante mencionar que en esta tarea tenemos una coordinación estrecha, tanto con el instituto como con las distintas dependencias del gobierno de la ciudad y, por supuesto, también con la Contraloría. En próximos días, la Comisión de Transparencia estará presentando, bueno, la empresa está recibiendo y presentando, por supuesto, las distintas iniciativas que tienen que ver con estas reformas constitucionales. En próximos días también, esta Comisión estará generando el análisis correspondiente y haciendo la dictaminación y, sin lugar a dudas, estaremos en condiciones para que en el mes de mayo ya tengamos la armonización correspondiente. Comentarles también que hemos venido generando una coordinación estrecha con el instituto en todo un esquema anticorrupción en la ciudad, hemos venido generando una serie de acciones, una serie de mecanismos también que permitan generar también en esta ciudad todo un modelo de acceso a la información y también, por supuesto, de protección a datos personales. Ratificar el compromiso de esta asamblea con el instituto, ratificar el compromiso de esta asamblea con los habitantes de la ciudad en el fortalecimiento de todo un sistema que permita que los habitantes de esta ciudad tengan garantizado el derecho a la información como corresponde. Muchas gracias, pues, por la presentación de este informe. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo. Gracias, diputado. De esta manera, damos por terminada la presentación del cuarto informe de actividades y resultados segundo pleno 2015 del InfoDF. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.